Por ver hambre y niños muriendo Estoy perdiendo la fe, por ver esta gente sufriendo Estoy perdiendo la fe, por salir a la calle y abrirlos a algún momento Es que estoy perdiendo la fe Y yo sé que es necesario tener la fe en algún dios Fue en momentos duros, a su nombre alzar la voz Pero cuando sé de tantos inocentes que han matado Me pregunto si Dios estaba ocupado Y yo sé que es necesario en algún dios tener la fe Fue en momentos buenos, a su nombre agradecer Pero cuando sé de tantos inocentes que han matado Me pregunto si Dios estaba ocupado Y si estoy equivocado, perdón, te pido Porque en el fondo en ti quiero confiar Pero si existes no creo que estés conmigo Y si es mentira lo que digo, entonces envíame una señal Y si estoy equivocado, perdón, te pido Porque en el fondo en ti quiero confiar Pero si existes no creo que estés conmigo Y si es mentira lo que digo, entonces envíame una señal Me dicen que agradezca a Dios cuando algo me salga bien Pero si a ver vamos, los malos rezan también Yo estoy seguro que el que mata por placer rezan también Para que esos planes no se le echen a perder Por eso yo no creo que Dios en mí me haya ayudado Cuando en todo caso hubiese ayudado primero A los niños de Etiopía que a diario habían rezado Sin embargo por desnutrición se fueron Y no quiero que piensen que lo que hoy en día les digo Es porque estoy herido a causa de la muerte de mis seres queridos Si no es que simplemente no he querido creer en algo que de existir Fue muy injusto conmigo en la guerra del testigo De que quizás no estoy erróneo Que quizás somos las fichas de un juego entre Dios y el demonio O si no que el sentido tiene una vida llena de llantos sin salida Dirigida por el señor odio Es obvio que Dios no escuchaba cuando la niña rezaba Para que más nunca a su padrastro la violara Ni la maltratara, ni la embarazara, ni la amenazara si hablaba Diga que aquí era de justo que un hijo que nazca enfermo Se vaya al descanso eterno por un sida de herencia materna Por eso no doy gracias cuando me despierto Ya que quizás estoy ofendiendo a tantos y no sientes muertos Que me digan que hay de justo que yo coma cuando quiera Mientras en aceras nuestros indígenas sabios esperen Por eso no doy gracias cuando estoy comiendo Ya que quizás estoy ofendiendo a los que de hambre estén muriendo Yo entiendo que hay muchas de las cosas que uno entiende Que existen seres supremos y todos poderosos Perdiendo la fe Y yo sé que es necesario tener la fe en algún Dios Para momentos buenos a su nombre agradecer Pero cuando sé de tantos inocentes que han matado Me pregunto si Dios estaba ocupado Y si estoy equivocado perdón te pido Porque en el fondo en ti quiero confiar Pero si existes no creo que estés conmigo Y si es mentira lo que digo entonces envíame una señal Y si es mentira lo que digo entonces envíame una señal Perdón te pido Solo envíame una señal Porque estoy perdiendo la fe En lo que uno se está perdiendo la fe Yo tengo ganas de llorar o de ir En ocasiones En ocasiones es fácil para el hombre Es culpa de Dios por la consecuencia de nuestras acciones Muchos dicen que me tapo con la iglesia Que mi apariencia es un delincuente a conveniencia Que lo que tengo es cristiano Yo no puedo verlo porque tal vez Realidad no saben que significa hacerlo Te preguntas y profesas Que Cristo no existe Que si existe Porque existe tanta gente triste Que si él tiene tanto amor Porque niños te estudian y se visten Y que te expliquen entonces en qué consiste Porque Juan murió de cáncer Raúl nació con SIDA Y se suman inocentes a las pérdidas de vidas Que porque se torna tan violenta Mi nación y se daña a mi planeta por la contaminación A sí mismo El planeta se daña a sí mismo Y todo cuanto paz es culpa de nosotros mismos Escribiste, dijiste, tantas cosas que apestan Preguntaste, ahora pregunto yo y tú contestas ¿Dónde estás? Porque Juan a su tiempo no dejó de fumar Y la madre de Raúl no dejó de adulterar Hacemos las cosas pensando que la vida es hermosa Pero las consecuencias hicieron que no sea color de rosa Le doy gracias a Dios por cada comida Y si tuviera alimentar a todos cuantos pudiera Ni siquiera horas porque crees que lo ofenderías Ni siquiera portas no se llen el hambre con palaverías Ya no hay que irse tan lejos pa' que razones De seguro hay mucha gente por tu casa que no come Cerca de tu barrio, al lado de tu provincia, loco Mejor aporta y dale este comer un poco Todo es con un propósito, aunque usted diga que no Si no hubiera gente como tú, no hubiera gente como yo Dios le dio al hombre el dominio del mundo Por eso el mundo ha tomado otro rumbo Gran realidad en este verso se esconde Y falta esas preguntas que muchos no responden Escudir a mis líneas, siente la sensación Que te lo diré de frente si no me cabe en esta canción Que en lo que unos están perdiendo la fe Yo tengo ganas de llorar o reír En ocasiones, en ocasiones es fácil para el hombre Es culpar a Dios por la consecuencia de nuestras acciones Muchos dicen que me tapo con la iglesia Que mi apariencia es un delincuente a conveniencia Que lo que tengo es cristiano, ellos no pueden verlo Porque tal vez la mitad no saben que significa hacerlo Yeah, yeah, yeah N.C. 1.26 dice En donde Dios dio, hagamos al hombre a nuestra imagen Conforme a nuestra semejanza, para que señore Esto quiere decir que Dios se excluyó del dominio del mundo Y que Dios no puede hacer nada en el mundo Que el hombre no se lo permita A diaros vivimos excluyendo a Dios de nuestras vidas Y cuando nos pasan situaciones malas Preguntamos que donde está Dios Y Dios está ahí, donde lo dejaste Esperando de tanto Yeah, yeah Entonces dices que Dios no está contigo Que has sufrido pérdidas de seres queridos Pero querido no has entendido Aunque debieras que Dios permitió que tú pasaras Y evito que tú te mueras Hoy en día, ¿para qué escribes? ¿Cómo lo escribes? ¿A quién le escribes? ¿O en qué momento lo escribes? El rencor exhibes Con odio en tu pecho vives Ignorando un libre albedrío con el que decides Cuando el sol sale Sale pato Cuando la luna sale A veces tú A veces yo Y por más que busques excusa Pa' mi reproche Te darás cuenta que Se oscurece Esta noche Siempre me molesto Por el hombre y su justicia Porque no se le da publicidad A las buenas noticias Todos Y nos equivocamos en el mundo Porque equivocas en el mundo Es normal Pero pa' pesarte Estoy te perdona Y pa' cambiar Que estás pendiente de ti Te envíe otra señal Un abrazo Un beso Es silencioso Y no es más efectivo Un cañón Solo porque sea ruidoso Momentos malos Salen mejores canciones Momentos buenos Alegran los corazones Pero esas canciones Productos de esos momentos malos Hacen que en momentos malos Muchos reflexionen Orar en favor de lo malo Es defecto Pero a veces el malo Se llena de emoción Dio gracias ladrón Por un robo perfecto Pero no da gracias Por treinta años de prisión Conozco mucha gente Que anteriormente vivía un lío Conocen a Jesús Y él llenó ese vacío Un día también fue así Y me tocó a mí Y se di Fue entonces cuando entendí Que en lo que uno Se está perdiendo la fe Yo tengo ganas De llorar o de ir En ocasiones En ocasiones Que fácil para el hombre Es culpar a Dios Por la consecuencia De nuestras acciones Muchos dicen Que me tapo con la iglesia Que mi apariencia Es un delincuente Conveniencia Que lo que tengo Es cristiano Y yo no puedo verlo Porque tal vez La unidad no saben Qué significa hacerlo Hay mucha gente Que quiere cambiar el mundo Sin cambiar ellos Si tú quieres que el mundo Se arregle Arreglate tú En lo que tú siembras Cosechas No es que uno se está perdiendo la fe Y yo tengo ganas de llorar un rey En ocasiones que paso y por el hombre es culpar a Dios con la consecuencia.